La opositora Marlene Chagua afirma que mientras se acercan las elecciones hay menos condiciones para elegir en dicho proceso electoral y lamentó que no haya una unidad de parte de las cúpulas. Hay una unidad del pueblo nicaragüense, o sea no hay opiniones diversas alrededor de este proceso que no es elecciones, no es el derecho a elegir de los nicaragüenses, sino que es una convocatoria a votaciones sin las garantías suficientes, o sea sin las condiciones necesarias para que haya realmente elecciones a las que tenemos derecho los nicaragüenses. Entonces lo que tenemos que dejar ratificado yo como ciudadana, como pueblo, como mujer organizada, que aquí no hay condiciones para elegir. Y en ese sentido creo yo que hay una unidad del pueblo en términos de que si hay cúpulas que no atendieron ese llamado, ese clamor del pueblo a unirse, eso ya es un asunto que tenemos que definir nosotros como pueblo el 7 de noviembre. Chau afirma que hay incertidumbre y que habrá que esperar si en esta verificación a realizarse el 24 y 25 de julio la población vaya a asistir. Verificarse es ir a ver si uno aparece en el padrón electoral o verificar cuánta verdad tienen esos padrones electorales, porque hay personas que han encontrado, han localizado familiares ya fallecidos que siguen el padrón electoral. Entonces, sin embargo, si no nos vamos a verificar, el padrón electoral baja para conveniencia. Noticias 12, Darlen Tellez.